Y vamos a entrar ahora al análisis, hemos profundizado más temprano con un analista precisamente desde esta sede, desde el set de Telesur en este escenario del Foro de Sao Paulo en Caracas, aquí en Venezuela. Demetrio Hernández es Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionario de Chile, con él conversamos sobre estos hechos conceptuales que marcan el mundo actualmente desde la izquierda, desde la derecha, qué hacer desde los pueblos y el papel que tiene entonces el Foro de Sao Paulo. Vamos a escucharlo. Demetrio, bienvenido a Noticias del Sol, ¿cómo ha estado? Bien, bien, aquí recién llegando a este importante evento donde vamos a demostrar la izquierda y sectores progresistas de América Latina el más amplio apoyo a la revolución bolivariana y al gobierno de Venezuela, legítimo, el gobierno legítimo de Venezuela. Bien, nos vamos, estamos encontrando con antiguos amigos, con antiguos compañeros y vamos a discutir obviamente qué es, qué es lo que se nos viene, cuáles son las tareas políticas, sociales de una izquierda que quiere cambios importantes, que es una izquierda que quiere culminar con la tarea del Congreso anfitriónico que no pudo tener un final feliz y lograr en algún momento la segunda independencia en nuestro país. Ahí con esas primeras palabras nos das el abrebocas de lo que significa el Foro de Sao Paulo en Caracas, en Venezuela, justo cuando Venezuela es una nación asediada por distintos blancos, particularmente desde una nación que ha decidido quitarse la careta para ser quien agrede de manera permanente para derrocar un gobierno que es la Casa Blanca, los Estados Unidos. Llegan distintas visiones de izquierda a Caracas, lo que se necesita es conjunción de ideas, dónde debe centrarse el debate en la defensa precisamente de un modelo como el venezolano. Mira, yo creo que hay algunas cosas que decir, nosotros tenemos una experiencia lamentable en Chile, espero que no se repita en Venezuela, el costo es muy alto, el bloqueo sobre el gobierno del compañero Allende también fue enorme, aquí se cumplen requisitos que no estaban en el tiempo, hay un compromiso de las Fuerzas Armadas con el lado de su pueblo y eso es tremendamente importante. ¿Eso marca la diferencia, si empezamos a encontrar diferencias entre el derrocamiento del presidente Allende y la resistencia de Venezuela en esa unión cívico-militar? Sí, yo creo que es una de las, quizás, no puedo decir que es la única, pero yo diría que eso es una de las claves, porque finalmente todo proceso de democratización tiene que contemplar el rechazo que va a provocar inevitablemente los sectores poderosos. ¿Ya? En todos aquellos que quieren adueñarse de la riqueza que corresponde a los venezolanos. Entonces, no es posible impulsar un proceso sin considerar que la respuesta va a ser dura. Lo tenemos nosotros en nuestra propia experiencia. Entonces, ¿de qué se trata hoy día? Es que la izquierda, sus sectores progresistas consecuentes, que quieren de verdad, digamos, cambios importantes, que quieren equidad social, que quieren democracia, tienen que asumir políticamente un desafío de esa magnitud para decir, sí, vamos. O sea, no es posible que el continente americano, con toda su riqueza humana y material, entre al siglo XXI manteniendo la dependencia de las grandes empresas transnacionales. Pero en ese desafío hay muchos que se han bajado desde la izquierda, muchos. Se han ido. Mira, yo creo que hay... Yo no sé a dónde, no los voy a calificar, pero se han ido. Sí, nosotros sí hemos sido muy claros. Los de Venezuela son. Mira, nosotros hemos sido muy claros respecto a este tema en nuestro país. ¿Ya? Aquí hay que asumir una situación de derrota. ¿Ya? Que no es lo mismo que estar vencido. ¿Ya? En el camino a la sociedad más justa, nosotros podemos tener derrotas, digamos, en el camino. Y nosotros en Chile las hemos tenido. ¿Derrotas son? Derrotas, digamos, es pérdidas, digamos, tácticas, digamos, batallas, digamos, no, que no significan que hayan dejado de ser viables, correctas, las ideas de fondo. Entonces, cuando hay una situación de derrota, el enemigo entiende que puede comprar conciencia. Y en Chile lo hizo. Sectores importantes de la izquierda chilena, ¿ya? Que vieron que no era posible entonces derrocar política y militarmente la dictadura chilena, ¿ya? Después fueron comprados. Ellos fueron vencidos. Ellos no sufrieron una derrota, sino que ellos fueron vencidos y fueron cooptados y ganados para el neoliberalismo. Y ellos usufructuan hoy día de eso. ¿De qué se trata hoy día? Nosotros mantenemos una resistencia igual que la mantiene el pueblo, digamos, y el gobierno de Venezuela, pero también nosotros en Chile, también, digamos, el pueblo boliviano, también los cubanos, también Daniela, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, en primer lugar, la fuerza de las ideas, la fuerza de la historia, que tiene que ir siempre en un sentido, digamos, de progreso para la humanidad. La tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que hay una decisión política que no ha sido todavía tomada. A los, a las, digamos, a los gobiernos reaccionarios de la dictadura, ¿ya? Ahora, aparece la ideología neoliberal, digamos, media transformada, vendiendo una cantidad, digamos, de ideas que algunos las compraron y los resultados están ahí. Pérdidas importantes, digamos, como en el caso de Brasil, ¿no? O sea, gobiernos, digamos, que han tenido un origen en la izquierda, en la idea, digamos, de que la derecha, digamos, no vuelva, que la reacción no vuelva, déjame terminar, no han consolidado las posiciones ideológicas políticas de la izquierda. Al contrario, han creído que, bajando nuestras banderas, el enemigo, digamos, cree que no va a ser. Y yo creo que es uno de los res graves. O sea, no habría sido posible, en Chile y en otras partes, que el neoliberalismo hubiese ganado las conciencias, hubiera comprado las conciencias, si no hubiera hombres y personas, digamos, en general, dispuestos a venderse. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace falta? Miren, hoy día, el mundo, te digo, hablemos, digamos, de pasadita del caso chileno. ¿Cuál es el triunfo del neoliberalismo en Chile? Tenemos corrupción en las Fuerzas Armadas, tenemos corrupción en la policía, tenemos corrupción en el Parlamento, tenemos corrupción en la oficina, digamos, que atienden los niños, tenemos corrupción, digamos, por todas partes, ¿ya? Y eso, ¿qué ha significado? Que uno puede decir, aquí no hay triunfo del neoliberalismo, la vida se nos está yendo, la de nosotros, los más antiguos, y la vida de los jóvenes mediante la droga. O sea, aquí hubo un sector de la antigua izquierda que estuvo disponible para que esto que está pasando hoy día sucediera. Es mejor tener a los jóvenes drogados que tener a los jóvenes pidiendo sus derechos. Entonces, te pregunto, porque iba a ir a plantearte el ejemplo de Brasil, uno de los errores es pensar que hay una derecha con la que se puede gobernar, que es una derecha decente, como sucedió con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y segundo, no es una izquierda quien piensa y actúa de esa manera como en el caso chileno. Yo diría que, mira, ahí es lo siguiente, yo creo que sigue siendo el mismo tema. ¿Tú crees que habría una burguesía, alguna derecha, que pudiera ser democrática? ¿Ya? Y ese es un error histórico. ¿Ya? Se ha demostrado, o sea, ya no tenemos que mostrar más. Ahí está la demostración. La derecha jamás, menos ahora, con esta, con la economía neoliberal, no puede democratizar ninguna sociedad. Si el neoliberalismo se impuso en nuestro país, como en el resto, más menos con la represión. Y vive de eso, no vive mediante el consenso democrático. ¿Ya? Entonces, aquí el tema es que un sector importante de la izquierda se ha metido a creer que la democracia no tiene un sello de clase. ¿Ya? Creen que es neutra. No, no es neutra. Tiene un sello de clase. Y cuando hablamos en nuestro país de que estamos en democracia, un salario de 300 y tantos mil pesos para un trabajador no es lo mismo que un gran empresario que gana. Millones de dólares mensuales. Eso no es democracia. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros decimos, en este foro, y lo hemos dicho, digamos, en todas partes, de tomar o retomar en algunos casos los fundamentos teóricos, ideológicos de una izquierda que dice que nosotros criticamos al capitalismo desde los intereses de los trabajadores. No solamente, y por lo tanto, para que estos intereses, para que estos se transformen en derechos, necesitamos construir una fuerza política y social que le diga al conjunto de la sociedad, miren, la humanidad necesita pasar a estadios superiores. No podemos mantenernos en lo que podríamos denominar como la esclavitud moderna. ¿Y necesariamente todos estos temas crees que se abordarán tan de fondo como es pertinente en el foro de Sao Paulo? Hay, de hecho, desde la derecha a nivel internacional y desde algunas oposiciones en Venezuela, dichos como que estas izquierdas que llegan a Caracas son grupos terroristas, son comentarios, digamos, que intentan desvirtuar. No, por supuesto. Lo que ha construido el foro de Sao Paulo por el tiempo. Bueno, eso siempre va a ser así. ¿Y cómo salirle entonces, además, adelante a una postura que intenta convertirse en una matriz de opinión sobre el foro de Sao Paulo para que la izquierda en el mundo no se vea tan dividida? Pero yo diría que ahí, de lo que se requiere, no es disputar con esos estigmas que tratan. No hay ninguna conducta de la izquierda latinoamericana que sea considerada terrorista, digamos. ¿Sí? Tú estás viendo, ¿verdad?, aquí al lado de ustedes, en Colombia, cómo matan compañeros. ¿Cierto? Y no es porque estén haciendo alguna actividad militar como en otro momento. No, ellos están metiéndose en la vida política del país y los están matando sin necesidad, ¿verdad?, de buscar algún pretexto. No, los están matando. Entonces, digo, no hay una disputa, no hay que meterse a nuestros juicios en esa disputa con ellos, con la derecha. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano de que aquí no estamos en una lucha ideológica en que vamos a ganar ellos a nosotros o nosotros a ellos. Lo que tú tienes que construir es tu fuerza. Nosotros somos de la idea de que en Chile y en América hay que democratizar las sociedades, pero eso lo haces construyendo una fuerza tuya, propia. Poder popular como en Venezuela. Nosotros somos de la idea del poder popular. Eso ha sido históricamente uno de los fundamentos de la política de nuestro partido, digamos en Chile. Sí, Emetro, estoy a punto de despedirte. Pero un poder popular que, con todas estas visiones sobre lo que necesitan los pueblos, ganen elecciones de nuevo. También. Como la década ganada de América Latina. Que ganen de nuevo elecciones, que gobiernen para grandes mayorías. Siempre y cuando, mira, tú puedes pelear por el gobierno e incluso ganarlo, pero si no tienes la fundamentación teórica, ideológica de fondo, para que, ¿qué hago yo con este gobierno? Tú vas a caer irremediablemente en administrar el neoliberalismo. Y lo vas a perfeccionar. Ese es el gran riesgo. Y vas a tratar, digamos, de humanizarlo. ¿Sí? Y vas a tratar de humanizarlo siendo que es imposible. No se puede. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? Es decir, mire, nosotros queremos, esa es nuestra opinión, ¿no? Sí. Que este foro o el que venga, diga, ¿sabe qué? Nosotros, este foro, estas izquierdas proponen a las sociedades de nuestros países que el norte nuestro sea ganar nuestra segunda independencia. Y para eso vamos a ganar los gobiernos. Porque de otra manera no hay posibilidad de que un solo país o dos países juntos puedan independizarse, digamos, del imperialismo norteamericano y de las transnaciones. Muchísimas gracias, Demetro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.